¿Con qué arma? Da igual, nadie puede subir Bueno, sí, pero se tendría que cerrar A lo tope de enano Decir, o sube o están muertos Y que les pasa a todos Vamos, vamos, vamos Vamos al campo Vamos de excursión Vamos cantando Porque mola, como yo Vamos contentas Vamos radiantes Unas van detrás y otras Vamos delante Semos las niñas del colegio De las halles Nos gusta que las monjas Nos lleven al valle Cogemos mariquillas, cogemos mariposas Porque semos delicadas Como vedas de rosas Las monjas nos dicen Que nos empurremos Joder, no pilla nada Estoy en la fábrica esta de mierda Y ni nada, tío Sin coñes ¿Tienes que te doy una pista de lo que he pillado? Es como... Pues yo tengo win ¿A qué mola? Tengo un montón de win Por todo el mapa, tío Mira, estoy en una zona que es perfecta Para ser francotirador Estoy en una pasarela Pero no tengo armas Porque a la win No la considero arma A quien le guste O no considero arma esta cosa Ni hoy, ni mañana, ni nunca Que tienes una win Y vas a ganar Tú quieres una hostia Tú quieres una hostia Me estás provocando Por fin Un silenciador Y una uci Y para que me emocione Con una uci Imagínate lo que tengo, tío No sé si me explico No sé cómo he caído en la cárcel Estoy yo solo Y no hay nada Sí, pero me esperaba un poco más tarde Yo sí, pero voy a disfrutar bien, tío Antes de ir ¿Te arrepientes? No Espera, espera, espera ¿Puedo rectificar? Claro ¡No! No voy a rectificar la mierda Pero si pudiera rectificarlo, Aria He dicho que no Y el abogado Ha hecho poner un poco fácil, tío Me estás jodiendo Me lo estás poniendo muy chungo Para eso Para eso te... Chicos, aunque vosotros creáis A mí no me dan partners por esto ¿Te entregamos por esto? ¿Te entregamos por esto? ¿Sabemos que ganar dinero por la publicidad? ¿Qué va, chicos? ¿Todo el dinero está siendo ahorrado para cuando los primeros tengan? ¿Pagar a los mejores abogados? Pero tranquilo Pero tranquilo, lo pagaré por vosotros Porque sé que el país está sin mí ¿Para qué no se lo es? Tío, pues que gasto, bro, eh Dije, el cabullo a ca... ¿Qué gasto, bro? Y no es todo unido ¿Qué es eso? ¿Qué coño va a hacer este tío? Paratécnicamente Y hazla tan falda ¿Me entiendes? Que sabe que lo van a decir, ¿no? Pues ya lo descubrirán En el próximo episodio ¿Tienes casco, tienes chaleco, tienes todo? ¿Yo qué va? Yo único que tengo un casco por 3 Un chaleco por 3 Una mochila por 3 Y una M16 con mira por 4 No tengo nada, tío Estoy pelado, joder ¡Hostia! Ese botiquín es mío, cabrón Qué desgraciado Tengo la mochila llena ¿Cuántas cosas llevaré? ¡Qué cabrón! Me ha quitado la UPD Aquí está la... Ah, no ¿Qué va? Voy con la UCI La verdad es que la Thompson no está mal Pero... Ahí estamos Yo creo que ya voy a buscar Una UMD de momento Pero más adelante Sí hay un montón seguro por aquí Lo que no hay es enemigos, tío No son de... Hemos caído Pero no hay enemigos ¿Tú? Yo qué vi hacer Yo qué vi hacer ¡Hostia! ¡Enemigo! ¡Delante, tío! No es coña Ya está Te disparan coña Pero había aquí un tsunami, tío Tiro en la cabeza Una menos Lo siento, pilla ¿Compañero? De momento De momento Sí, porque se estaba arrastrando Así que Lleva cuidado Ella ha caído Se estaba yendo para aquí Lleva una Vector La Vector me gusta Porque quita bastante vida Y bastante rápido Pero vosotros llevas 13 balas Tienes que conseguir Descargado ampliado Si quieres que te sea útil Y entonces llega a 30 Y ahí ya sí que mete Yo lo usaba al principio ¡Oh, my God! Me ha caído en la fatching ¿Te imaginas que la cierra todo el mundo por acá? Pues como cierra aquí Yo me subo a nuestra pasalera No sé si me explico ¡Eh, compañero! ¡Eh, compañero! ¡Eh, compañero, tío! Me está agribillando el cabrón Gracias ¿Ha visto que era compañero? ¿Has visto? Y por esto somos allí Porque mientras que uno dispara El otro baila ¡Madre mía! Pero ha estado guapo, ¿eh? Ya sabía yo que estaba compañero Tenía que estar, tío Tiene 55 vendas Yo creo que ya me vale, ¿no? Tiene demasiadas, tío Sí, iré tirando ¿Vas a pasar por mallado? Quiero matar algo ¿Han tirado la caja por aquí, no? Creo que sí Por allá Pero no veo el humo Me veo el humo y el patrón ¿Qué asiento? Yo quiero la caja Vamos a las casas A ver si algo Vale Estoy mirando a ver si veo el humo o algo Pero ¿qué va? Vaya un equipazo Vaya un equipazo Veo enemigo ¿En serio? Llevo pantalones en el Lila En camisa blanca con corbata ¿Y un casco de nivel 3? Sí ¿Y un chaleco de nivel 3? Sí Hostia, ese tío tiene que ser un máquina, ¿eh? Jejeje Sí Siempre hacia donde van ellos Si te das cuenta No voy a mirar la caja porque no me quedan Vale O sea, es que cuando hacen eso y se vienen por aquí es que está el compañero Nos vamos al tejado, a ver si lo localizamos ¿Has mirar la caja? Sí Una M16 Y aquí hay otra M16 Joder, tío ¿Esto qué es? ¿El mapa de la M16? ¡Una AK! Si bien es tuya No la quiero ¿No la quieres? Ok ¿Y ha llevado una? No, una U en PP Me entiendo Una que tiene que ir a la 1 en el que haga Vale No, yo estoy muy franco, tío Yo estoy buscando a ver si encuentro al enemigo Mancha que vea, mancha que intento peter No, a nadie ¡Eh! ¡Ya lo he visto! ¡Cojones! ¡Míralo! ¿Dónde? Mira, tío ¿Dónde estoy ahora? Le voy a pillar la cabeza, ya verás Ya está Tiene un amigo Se ha movido, sí Tiene un amiguito Y se ha escondido en esa arva Bajo yo Cúbreme Soy super Spiderman Una M16 y una AK Justo y que no la quieres La tiene hasta el tato, tío ¿Se te ha dado cuenta? Vale, la munición de la AK me interesa Por la CARP ¿Llevas la CARP? Claro ¿No has pillado el TEN que existe? Sí 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 Oye, pues hemos matado a dos Que sus compañeros en teoría están por aquí, eh O sea que quedan dos que tienen ganas de vendetta Y lo sabes Así que no nos alejemos mucho Ahora solo yo necesito una cosita Una mira Bueno, gente Esta partida hostia que está entreteniendo O sea Llevamos nueve minutos y nos hemos cargado yo un montón El juguero Eh Joder, tío Acá ya tomamos por saco Pero si no, en el coche llegamos Te gustaba el tejado, ¿no? Este no sé cuando nos cargamos Y me gusta el sitio El sitio me gusta porque tenemos muchos tejados Y si te das cuenta Nos los cargamos con superior Nos los cargamos con Espérate Hostia, pues estamos dentro con la tontería Sí Seguimos Pero ya va a cerrar Sí Nos toca movernos Madre de Dios ¿Dónde ha caído la caja? Si me subo un tejado Pues hasta apuntes Que va, con la de cuatro lo veo Si me ha visto con la rifle, liarla A mí me ha dado una por cuatro y ya ¿Vas a ver a alguien y anda por la capa? Sí La verdad es que creo que sí Otra cosa es que le dé por la distancia Lo pilles Pero ve Aquí hay un casco de nivel dos, ¿eh? Tengo uno Pues neta Si no lo quieres Si no lo quieres Este crees que el tuyo es mejor que el mío Pues nada Yo creo que ya tecnicamente 140 balas más 300 Eso yo Yo creo que en verdad vamos bien Si todo va bien por ahora Si va malo Ahora que me explico Se empieza a torcer Se cierra en la otra punta Todo corriendo Nos pilla junto del medio de gente Si Cuando aquí dices que el dolcese se puesta loco No ton lag de estos desgraciados Si Mira que le pillo la furgo y no vamos por la caja, ¿eh? Hay aquí una furgo Pero sería pillar... No, no la digo la frente Pillar una frente Pillar una frente Yo necesito miras por 8 Yo necesito miras por 4 Yo no consigo una mira por 8 Y te doy mi mira por 4 Dios, este es uno de los... Soy yo No sé cómo Pero se me ha disparado Este es uno de los tejados más altos del pueblo ¡Hostia! Lo que veo de lejos Enemigo ¡Lo he matado! ¡Tiro a la cabeza! ¡Le he explotado a la chola, tío! Mira En 30 Todo en línea recta Te encuentras su caja ¿Quieres ir a por ella? Sí, voy yo Vale Te disparo para que veas por donde, ¿vale? Mira, su caja está ¿Lo has visto el humo? Sí Ahí está su caja Mira, a ver, yo te cubro Le explotó a la cabeza un tiro Ese ya... No se levanta Pues estás tranquilo ¿Estás molado? Buacha A ver, a mí me das una altura alta, gente Como estáis comprobando Dadme alturas altas Y ya está ¿Es aquí, ya veis? ¿No hay que bull? Sí, ¿la ves? ¿La estás viendo? Dios, me lo he cargado todo lejos, ¿verdad? A 171 metros Me lo he cargado, tío Fripa Te he dicho que me cargo a lo que vea Tengo una rosa buena para ti ¿Una mira por 8? En salud Porque no tiene nada ¿En serio? ¿No tiene nada? La torsa Y una vector Iba puro azul, ¿eh? Lo peor que podría haber hecho Que pena Por lo menos que hubiera tenido una mira Me esperaba una mira No sé de qué color Bueno ¿Tenemos a viciar y luego lo vemos? Sí Estoy todo lo alto que estoy Tenemos ahí una furgoneta ¿Lo pillas? Le estoy custodiando Se sube por acá Se sube por acá Se sube por acá Se sube por acá Me imagino que filando Me están acribillando Toma por culo Vea por su caja si quiere Está en 240 Ah, esto sí se sube por acá Concha la lora Pues nada Pues voy yo por la caja Sí No tiene una frisa Algunos de estos Tienes que tener mira Solo estoy esperando Lo pillas La mini 14 ¿Quién quiere una mini 14? Yo no ¿No? Ah, vale Pues entonces Me he quedado las balas Tiene una mira por cuatro Sobra Qué guada No lleva mira Solo lleva las mini 14 Son las más Sí Lo único que quiero son miras Pero es que no llevan No está mal este sitio No sé dónde está Yo le veo a alguien Por 255 No sé ¿Sabes que se ha olvidado Cómo se sube? Por dentro Es por dentro, ¿verdad? Así aquí Ya decía yo Por aquí Creo que ahora por aquí No El otro balcón Aquí Ahora sí Eso yo Me caguin Esperando Está saliendo Con un chavo Está enamorado Y saben que Me gustaría Darle un varón Ese sí que no soy yo Voy a hacer una dosis Cada vez A ver si vamos por ahí Oigo recargarme Si de la bala que he perdido antes Ya llevo cinco matados Tío Oigo pasos Pero eres tú, ¿verdad? Soy yo Vale Cerca Hay que moverse Vámonos Cabargan ¿Veis la montaña de frente? Sí 255 La montaña La más alta Sí Por ahí crees que va a cerrar No Este aquí está cerrando Podríamos escoger a Forbo Enemigo Delante mía Tiro en la cabeza Oh No Han sido los dos Yo le he quitado el casco Y tú le has explotado la cabeza Tienes que verlo Le hemos metido los dos a la vez Eso Ha estado Guapísimo Coge tú la medicina Que no me cabe una Porfa Tiene balas de la que tú usas Tiene balas de la que tú usas Tiene balas de la que tú usas Y ya para que más Está molado tío Uno le ha quitado el casco Y uno le ha explotado la cabeza Por eso te digo Que el francondeador doble Me encanta la idea Ha sido Pum pum Hala Ha sido Increíble 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 Si tuviera Miras Si tuviera la SKS Y me quitara esta Que no es tan fuerte Me voy a ir a la casa Ok A ver si veo algo Estoy viendo la caja Y sé que hay gente a por ella Tendríamos que ver Si hubiéramos cogido Como he dicho Formeleta Podríamos ir a por la Por la caja ¿Están dando un tiro? Sí Sí Digo Hostia Que te has metido Un tiro en la chola Si nos organizamos Cogemos Todo Si nos organizamos Si nos organizamos Cogemos Todo Enemigo Delante mía Va hacia la caja Lo veo La ves que va de azul Espalda 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 Tiro la cabeza Otro fuera Pero ahora se me ha escapado ¿Puedes verla? Prefiero Pero prefiero No tengo mira Mierda Pues venía por nosotros Ahora he visto las balas Sí Mírala No Está huyendo de mí Mírala 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 Joder Se ha escondido en la En la colina Lo pillas Mírala 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 Te sigo por detrás Necesito que asume la cabeza ¿Está muy lejos? Sí No lo asume me he estado ahí en zig zag para que no le digas, se ha escondido, ve hacia donde miro, se ha escondido detrás de esa montaña. Mira, y ese se la va a picar con ella a la vez. He pillado el equipo, son los dos del equipo, los he pillado, están delante tuya, pero tomas por saco. No tenemos altura, si tuviéramos más altura, ¿sabes? Con más altura sí podríamos ir a por ellos. Míralo. Si quieres coger el coche y intento mientras haces cobertura. Demasias colinas, no tengo, tío, puntería. Me están jodiendo porque se esconden detrás de las colinas. ¿Te gusta mi buggy? ¿Te gusta mi buggy? Mejor así, estaba apuntando a uno. ¿Está aquí? Es que tú estás apuntando, ¿lo ves? ¿Lo ves allá en los árboles? Yo he visto a otro. Lo hemos knockado otra vez, no nos hemos entrado otra vez. En los arbustos, ¿verdad? No. En el árbol. Sí, es el mismo, tío. Estamos dándole al mismo. ¿Lo ves? Estamos dándole al mismo otra vez. Ya hacia nosotros. Hacia delante, Fer, ¿tiene uno? Delante mío. Ahora mismo no lo veo, pero si él no me vea, a mí lo pilla. ¿Has visto que han quedado otras cajas juntas? Esa también acaba de caer aquí al lado. A ver, el equipo que la haya pillado está... En el árbol. Otro muerto. ¿En 240? Sí, en el árbol. Me están dando por la espalda, tío, por la espalda. Ayuda, ayuda. Que su alma es más rápida, que su alma es más rápida, tío. Me está acribillando. Gracias. ¡Wow! He perdido mucha vida, ¿sabes? Tengo vida, tengo tiquis, tengo todo. Yo tengo también vendas. Registra si quieres. Yo me he cargado uno que está en la montaña, allá donde Cristo perdió la vota. Madre mía, que pane ha mandado. ¡Enemigo, delante nuestra, tío! Después de haberme intentado Dar, cabrón Sí, pero acabo de cargarme a este Ya llevo muchos asesinatos Por aquí va otro Llevo más tiempo detrás de esa tía No debe ser la que siempre usa la montaña Para cubrirse, tío Esa paña es buena Está en lag, lo ves Yo también Fuera ¿Te has dado cuenta que no estamos follando a todos los enemigos solos? Sí Bueno, gente ¿Qué te está pareciendo esta partida entretenida, no? Lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué te está pareciendo la partida, tío? Y eso que no tenemos miras, eh No tenemos miras buenas Imagínate si tuviéramos miras, chaval ¿Cómo llevas de vida? ¿Quieres botín? Eh, muy bien Eh, muy bien Lo que voy a quitar son las vendas Que no las... ¿Qué te acumule ni mierda? No Ok Perfecto Quiero ver si aquí hay algo para nosotros ¿Lo pillas? Nah, aquí a quien se ha cambiado el traje A ver que ha dejado el chaleco ¡Hostia! La franco tocha ¿La quieres? Sí ¿Se te da bien? Sí ¿Se te da bien? Ok Si se te da como el culo Te la chingo, eh Cógete sus balas Tiene 20 balas O sea que Cuando yo te diga Hasta el sitio Tienes que girarte O sea, la tocapullo Y aniquilar Es la franco tocha tocha Y por eso la han dejado O sea, han cogido el traje de hojas Lo pillas Pero han dejado la franco O sea que un tío Que no sabe ser franco Básicamente O sea que No me quejo Lo pillas Si no nuestro enemigo No sabe ser franco Tira dos mejor ¿Por qué? ¡Qué bien me lo voy a pasar! ¡Tan, coño! Me voy a poner ahora Quedan solo tuyo Y dos más, eh Me voy a poner a tono Somos dos equipos Nada más Me voy a poner a tono Me estás siguiendo tú, ¿verdad? Sí, por detrás Vale, te lo digo Porque oigo paso Aquí sí que tenemos que estar Aunque estemos solo Que el compañero avisa Como ves Eres tú, tío Sí, tal Si lo hacemos bien Hemos ganado Y con una muy buena puntuación, eh Si te fijas Muy, muy buena puntuación ¿Cuánto llevas tú? Yo nueve Yo cuatro Llévate cuidado Porque uno va de hojas Que les va de la putadilla, eh Ya, creo que voy a gastarme Yo soy capaz de ponerme la de La UMP Si lo veo muy mal Porque ya hay mucha distancia Ahí hay un coche aparcado ¿Lo ves? Sí No sé si estará el dueño Pero ahí hay un coche aparcado ¿Ves cómo voy, no? Yo voy entre los salientes Ahí hay una casa Madre mía, tío Creo que toca para la casa, ¿no? Sí Es que esté ahí Tiene un buen escondite No haces cama el coche A revisar la zona ¿Quieres el coche? O no Enemigo, en el coche Ayúdame, tío Su compañero está cerca Vigila, ¿vale? Vale Vale Ya sé dónde estás, compañero Está en las montañas Ven, corre Se están resucitando El uno al otro Está disparando, eh Sin parar ¿Te imaginas que no son enemigos? No, no Son aliados Porque este se está arrastrando Solo quedan dos vivos ¿Lo pillas? Míralo Mira dónde está este Espérate, espérate, tío Espérate Mira dónde está ¿Lo ves? Queda uno Está justo arriba mía, ¿vale? Vigila Está arriba de la montaña El último que queda Espérate Aguanta Sí Si aguantamos Voy por el otro lado, ¿vale? Espérate Si puedo subir Hay que subir Sí, tío Por aquí, Fer Jeringa De adrenalina, tío Llevaba este Por aquí no podemos subir, eh Hay que subir por aquí Dios, tío Llevaba el último a Franco también Claro ¡Mierda! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Cara, quito un huevo! ¿A que perdemos? Pierdo, tío Yo estoy muerto Estoy muerto Llega tú, tío Yo me arrastro, ¿vale? Intentando llegar a ti Tú te crees que yo voy a llegar Muero ¡Hemos perdido! Buena puta Con la mayor estupidez del mundo Sí Valeu Bueno, pues Bueno, pues Gracias.